bienvenidos a este otro vídeo sobre este curso de introducción a QGIS y bueno una vez que ya tenemos instalado el software pues uno de los primeros pasos que yo hago para comenzar a trabajar es instalar un mapa base en donde yo pueda ubicarme espacialmente bueno principalmente un mapa base sería un mapa como el de open street maps o el de google maps o el de bing para eso nos vamos a ir al apartado del menú de complementos y nos vamos a ir a administrar e instalar complementos van a abrir esta ventana y bueno lo que vas a buscar es este complemento te va a aparecer de esta forma el complemento se llama quick map quick map service aquí está y aquí me dice que no está instalado yo le voy a decir instalar complemento va a empezar a descargar todo el paquete y bueno con este complemento vamos a tener la opción de integrar mapas bases ahí está y está instalado voy a cerrar y ahora si me voy a este nuevo nueva opción en el menú principal la parte superior pues ahora tengo este quick map service sin embargo bueno me salen no me sale google ni me salen otros nada más me salen estos estos digamos repositorios de mapas entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir aquí mismo a settings y aquí en settings a more service y get contribute pack lo que va a hacer es que va a descargar el paquete de repositorios y dice que ya ha descargado le voy a dar guardar y si me vuelvo a ir a web a quick map service bueno ahora sí me aparece toda la lista de mapas que yo voy a poder utilizar tengo los mapas de google no se le voy a dar en uno y me abre el mapa en una pues buena calidad para poder trabajar ahora cuando yo empiece a vaciar mis datos que eso lo vamos a hacer en las próximas sesiones bueno pues ya voy a poder trabajar y poderme mover a través de este mapa porque ya tiene en automático las coordenadas establecidas y cuando yo ingrese las coordenadas de los puntos con los que quiero ir realizando el trabajo pues ya van a aparecer digamos de una forma más gráfica en un mapa base tú puedes ver pues que otros mapas te pueden servir recuerda que por ejemplo para una publicación en ocasiones te piden que los recursos que utilices pues tengas el derecho a utilizarlo el permiso en este caso utilizar un mapa de google pues no tienes el permiso ya que es un poco pirata entonces bueno porque tienes que pagar por usar los recursos entonces puedes usar otro tipo de mapa como los de open street maps o algún otro de estos que la mayoría excepción de google y bing pues son un poco más restrictivos en ese ámbito en dado caso de que la revista o la editorial si es que lo vas a publicar pues te ponga un poco de esas consideraciones de todos modos puedes ir viendo que otro mapa te puede servir para el trabajo que estés desarrollando y puedes ir viendo como son cada uno de este tipo de mapas aquí abrí otro nada más que me lo agrego en otra capa en este lado del lado inferior izquierdo podemos ver nuestras capas en este caso mira aquí también nos dice que requieres de un API entonces si tú exportas con este mapa te va a aparecer esta leyenda ya que necesitas un API para poder realizar esta tarea pero de todos modos QGIS nos permite manejarlo pero solo ten en cuenta eso que algunos de los mapas que te va a poner este complemento de QGIS no son libres en su totalidad para poder usarlos pero bueno vamos a seguir viendo esto a lo largo del curso no olvides darle like a este video y bueno nos vemos en esta serie de introducción a QGIS y bueno nos vemos ya y bueno y bueno y y y y Gracias.